Ex-alumnos de un colegio en concesión en Bogotá denunciaron presuntos cobros irregulares por parte de la institución que según ellos les exigía pagar derechos de grado. ¿Qué responde el colegio y qué dice la Secretaría de Educación? Aquí les contamos. Aunque Michael ya tiene los documentos que lo certifican como bachillere, dice que la ilusión de su grado se vio truncada porque el colegio por concesión en el que estudiaban, él y su hermano Mellizo, les cobró derechos de grado. Fue triste porque yo me entregué a lo último que ella no podía graduarme por la plata y todo eso. Si yo no les entregaba 1.200.000 que me faltaba, entonces que no me los dejaba graduar. Ella me dijo que no, que ya era muy tarde pero que ya no y que no. Michael afirma que finalmente pagó 400.000 pesos para que le entregaran el diploma. A mí me tocó entrar a trabajar y conseguir la plata que yo debía para poder sacar mi papel, mi grado. Otros padres y estudiantes que también estudiaban en el colegio por concesión se sumaron a la denuncia. Lo que nos daba el colegio era una hoja con unos pasos y salvos. Ellos la firmaban y ellos se quedan con esa hoja. A nosotros no nos queda ningún certificado que nosotros tuvimos que pagar ese dinero. Yo pagué casi un monto de 550, pagué derechos de grado. El caso ya es investigado por la Secretaría de Educación, quien al respecto señaló. Nosotros le garantizamos la prestación del servicio educativo, dentro de los cuales se encuentran lo relacionado con derechos académicos y servicios complementarios, entre otros la posibilidad de graduarse. Es decir, el colegio o la institución educativa no le debe cobrar a la familia. Buscamos al Colegio Pedagógico Dulce María, ubicado en la localidad de Suba, quien a través de esta carta señaló que la institución Ha cumplido íntegramente todas y cada una de las pautas derivadas de las políticas establecidas en la prestación del servicio. Michael y su familia esperan que el colegio le entregue el título a su hermano, quien por la falta de diploma presta el servicio militar como soldado regular.